Buenas noches, les saluda Miguel Carrión, hoy lunes 6 de junio del 2011, les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa Valores de Lima. Bolsa TV, la noticia más importante del día. La Bolsa Valores de Lima suspendió la negociación de hoy por las fuertes bajas registradas en sus índices, las mayores desde el 2008. A partir de mañana, martes 7 de junio, se renovarán de nuevo las operaciones. El índice general de la Bolsa Valores de Lima retrocedió hoy un total de 12,51%, la mayor caída desde el año 2008 en el que se registraron pérdidas de 10,81%. Este retroceso es dado por una mayor aversión al riesgo después de las elecciones presidenciales del día de ayer y ante la virtual victoria de Ollantumala. Cabe recalcar que la rueda fue interrumpida minutos después de la apertura debido a la excesiva volatilidad. En el sector minería, la compañía minera Tacocha Serie B bajó 16,5%, Milpo Serie Común cayó 16% y Volcan Sociedad Minera Serie B cedió terreno en 15,9%. En el sector construcción, Corporación Acero Zarequipa, Serie de Inversión retrocedió 15,9%, Ferreiros bajó 15,9% y Cementos Lima Serie Común quedó en menos 15,9%. En el sector bancario, el Banco Continental asumió pérdidas de 15,6% y Credit Corp con menos 14,2% fueron las que lideraron las pérdidas. En el sector energía, Maple Energy bajó 20% y refinería La Pampilla disminuyó en 16,3%. En el sector industrial, Alicorp Serie Común perdió terreno en 13,8%. En el sector agroindustrial, Cartabio cayó 15,9%, igual que Casa Grande con una pérdida de 14,7%. En el sector pesca, Austral Group retrocedió 15,2% y el volumen diario de negociación alcanzó los 21,9 millones de dólares, siendo Volcan Serie B con 4,3 millones de dólares el título más negociado de la sesión. Los precios de las materias primas registraron comportamientos mixtos. El oro subió 0,1% y la plata en 0,9%. Por su parte, el petróleo cayó 1,4% ante expectativas de una desaceleración en la demanda tras la publicación de indicadores económicos desalentadores en Estados Unidos. Entre los metales base, el cobre avanzó 0,4%, impulsado por la huelga en la mina El Teniente en Chile. En cuanto a los commodities agrícolas, el azúcar cayó en 2,5% ante expectativas de que el déficit de producción se revierta a partir de octubre. El nuevo sol mostró una depreciación frente al dólar de 1,16% al cierre de la sesión de hoy comparado con el cierre del viernes, en tanto que el Banco Central de Reserva, el BCR, se mantuvo sin participar en el mercado cambiario. El retroceso de hoy del sol en 1,16% ha sido el más alto en un solo día desde el 13 de mayo del 2009, cuando la moneda local registró una depreciación de 1,36%. De esta manera, el tipo de cambio terminó en 2,792 soles por dólar, nivel superior al del viernes 3 de junio de 2,76 soles. La cotización de venta del dólar en el mercado paralelo se situó en 2 soles con 80 céntimos en horas de la tarde, mientras que en las ventanillas de los principales bancos se ubicó en 2,865 soles en promedio. Para conocer la evolución de las bolsas de Latinoamérica y otras, le invitamos a ver el siguiente bloque, Bolsas del Mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!